Caramelos, 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 llevo caramelo Mira, mira, nenita, yo traigo estos caramelos Si la prueba es chiquita, te comienzas a los dedos Caramelos, 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 llevo caramelo Caramelos, 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 cab appel时候 a las t워요 Y luego vasco aomifor, cauxas de las turculpas Caramelos, caramelos,nia y también H corrections a los at응. Suatta de la pie con su email Los traigo de cojo y piña, de limón y mentanena De piña para las niñas y limón para las viejas Caramelos, 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 llevo caramelos 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 Caramelos Ok, ahora Supermarché chino Supermercado chino Supermercado chino Yeah Supermercado chino 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 ¡Súpermarcado Chino! ¡Súpermarcado Chino! ¡Súpermarcado Chino! ¡Suspermarcado 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 Chino! ¡Suspermarcado! ¡Suspermarcado Chino! ¡See you later! ¡Aplausos!